Muy buenas, vamos con otra review, en este caso vamos a empezar con un mapa, ¿vale? Vamos a empezar a hacer review de mapa, voy a empezar a hacer review de mapa para que veáis Vamos a empezar con un sencillito, ¿vale? Este mapa es de, vamos a seguir con FTM Odin, uno de los mapas que tienen hecho Normalmente empezaremos con, viendo la energía y luego pasaremos al juego Para verlo, como se vería en el juego realmente Este requiere el FruitTP, que lo podéis tener aquí, o en Moddeck, que también lo tenemos Y el Animato en MadTiger, ¿vale? Este, si lo bajáis de vuestra página, viene el Animato en MadTiger y el mapa en un paquete Hay que descomprimirlo, y este no lo incluye, no sé por qué Pero bueno, ponemos estos dos Si lo descargamos aquí de Moddeck, en Moddeck no está el mapa Solo tenemos el FruitTP y el Animato en MadTiger Aquí en Moddeck pues tenemos el mapa, el FruitTP y el Animato en MadTiger Cuando pulséis en Mega, nos saldrá el offline Saltamos publicidad Y aunque salga esto de, el acceso web no está activo, no sé qué Copiamos este enlace a J2Loader2 o MyPony Y lo podréis descargar directamente de ahí, del enlace de Mega, ¿vale? Sin problema Eso pasa con todo lo que aparezca en esta imagen Copiáis este enlace, ¿vale? Copiar Os vais a J2Loader y se descarga Bien, dicho esto, ya he dicho que este mapa es muy chiquitito No tiene mucha cosa, yo creo que es más bien un mapa para probar todos sus mods Todos los camiones estos que estamos viendo y demás Porque no tiene mucha chicha Tiene, creo que tiene dos campos nada más Y poco más De hecho aquí vamos a ver la PDA La veis que es muy pequeñita Vamos a verla un poquito en el PaintNet Y ahora nos meteremos en el juego Tampoco quiero hacer muy largo esto porque no merece mucho más el mapa Ahí tiene este campo, ¿vale? Este de aquí Y tenía otro por aquí No sé si era este Pues no me acuerdo cuál era Era muy poca cosa O este No, aquí era para soltar tierra Bien, pues vamos a meternos en el mapa No voy a coger... Bueno, voy a meter la Lieber de esta A ver si funciona O el Torito No, la Lieber Y lo vamos a ver Esto no tiene más Digamos que se podría usar como centro de mapa O para probar los mods suyos Un poco más No tiene mucha chicha Pero hay que verlo, ¿vale? Este a diferencia de sus mods Si se puede ver con el Gian Editor Y lo vamos a ver, ¿vale? Pues vamos al juego Bien, ya estoy por aquí Metido dinero porque eran 6.000 creo que era más Y no nos dan vehículos para poder comprar Tampoco Para poder tenerlo o usarlo De hecho es que no... Le digo que no lo han hecho muy sobrado esto No han cambiado ni los iconos de la PDA Lo vais a ver los pequeñitos que es esto ¿Veis? Eso ya no se puede pasar por allí Tiene esto Esto es el mapa No hay más, ¿vale? Estamos en este borde Y esto es el mapa ¿Vale? Ya no hay más Tenemos allí árboles para cortar El campo que hay allí en medio Y ese campo de aquí Nada más Ya no hay más ¿Vale? Ahí Nos taggers que son para la... Vamos a usar la de esta A ver si podemos usar la... La liebre Veis aquí sí aparecen ya Todos los cultivos por el fruit El fruit TP este No tiene errores Si el mapa ya tiene registrados los... ¿Dónde está la liebre? Aquí está Si el mapa ya tiene registrados los cultivos que cargan No hace falta el fruit TP Bien, le subí un poquito la velocidad a esto Porque si no, te ha dado un huevo en de cada sitio Vamos a ver Esto se supone que coge aquí, ¿no? Ahí Y allí a la izquierda Bueno, ahora cuando llegue hablamos No, no, mira Vamos a llegar Y ahí había un campito Supone que es para descargar esto Llevo Gaviar Gaviar se la graba Aquí había unos taggers He visto yo en el I3D Para saber cuál es cuál No, 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 no sé para qué se dan Uy, uy, uy Voy a quitar esto Porque si no Va a estos dos trompicones Pues no Si debe esto aquí A ver que vamos a ir allí A donde está el único icono Este es para la planta térmica Creo que sí, creo que sí, creo que sí Creo que aquí se puede descargar y todo Pero es el único sitio que hay para descargar ¿Vale? A ver, estamos dentro Sí Así que levantamos Y volcamos A ver que sale No No sale ni montón A ver Lo que tenemos aquí Virutas Pues nada No sale nada Supone que hemos descargado graba Y no tenemos graba Si os veis pone Hacen y Mulen Pero en ninguno se vende Nada Solo se pueden vender virutas ¿Vale? Y este mapa Ya he dicho Que es para Para dar una vueltecita Y probar Probar su mod Porque eso es lo único que sirve Incluso ni eso Porque tampoco Se puede Descargar ahí Ni almacenar La graba O en cemento Y otras cosas Vamos por aquí Que esto tiene su camino Aquí Si queréis subir Velocidad De un vehículo Subir En XML Hay un nombrecito Que pone La línea de motor Max RPM Lo ponéis Max Este tenía 1000 Yo le he puesto 2200 Y ya puedo coger 22 km por hora Curiosamente Antes tenía 1000 Y poníamos 10 km por hora Creo que no es relativo Pero Podéis echarle un ojo Y probar Esto es todo decorativo No hay nada De Hacer Como el PV15 Que tiene para hacer Edipicio Y cosas de esas Esto es todo decorativo Buesa Tenía así muchos mapas Y los tendrá Para que no le gusta Compartirlos tampoco Yo lo animo A que lo compartan Porque De todas formas Para que te tira Las horas y horas Que se tira uno Haciendo un mod Un mapa Para tenerlo tú solo O simplemente Modificarlo más Y después no Deja que disfrute la gente En este mundo Hay que aceptar Aunque cuesta trabajo Porque a mi Mojud me está tocando Mucho las pelotas Pero Cuesta trabajo En este mundo De los modders Hay que joderte Un poquito Y Que otros Se beneficien De su trabajo Vamos a coger Una sembradora Intentar sembrar Y algo Y este cacharro Lo vamos a ver aquí Aquí tenemos Una parcelita Pero esto no sirve para nada Os digo que no tiene No hay nada De tiger ni nada ¿Vale? Los únicos tigers que hay Son para Para animarte un mal tiger Esto sí Decorado está Lo poquito que está decorado Está bien Aunque tampoco Tiene mucha Mucha chicha No chicha no limonade Como se suele decir Lo de esto está muy bien Mira Esto os voy a Cuatro estados Seguramente Por lo menos La textura Vamos a ver Si llego A la tienda Vamos a comprar Una sembradora La hemos dicho Esta misma Y un trastón Trastón gordo Gordito Gordito Este No hay para Bueno no Es que no tengo No sé si ahí dentro Habrá para llenar De todo la semilla Creo que no hay Para llenar semillas Aquí tampoco Creo que no hay Para semillas No hay No hay Para nada No sirve Para esto Estos vehículos Estos que estáis viendo Aquí ahora Aquí no sirve Para nada En este mapa Así que Nada Insisto Que este mapa Es solo Para probar Para probar Los Mods Y los Mods De cortar Árboles Y cosas Y nada más Señores Aquí os dejo Vale Y esta es la primera Review De un mapa Que vamos a hacer En este canal Mira que los coches Que es allí Bueno Os he dicho Ya veremos Algún mapa Más interesante Que este No me refiero Al mío El mío Ya se sabe Como es Veremos Alguno más Y este Pues ya está Este no tiene Más que ver Vale Un saludo Y hasta otro Vídeo 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 Vídeo